y alexander estamos a nada de comenzar esta partida de tbt aquí a lo mejor van a van a querer acabar rápido la partida quizá en el tbt pero bueno eso lo sabremos en breve chicos bienvenidos a winters gate tenemos del lado superior izquierdo jugando como terran de color verde y del lado inferior derecho jugando como terran de color rojo al imparable bueno ya fue ahí retrasado un poquito por decirlo pero bueno eso es otra historia tenemos del lado derecho a vindicta quien se irá a enfrentar a the sterlord nuevamente en otra serie de mejor de tres hay que averiguarlo cualquiera de los terranes a que es inminente otro tv zeta después de esta de esta partida así es que esténse aquí al pendiente estamos viendo jugadores de muy alto nivel de o vindicta ya lo conocen es parte del equipo juega en wcs un terran es un terran que ha tenido una trayectoria bastante fuerte militó o estuvo presente en el equipo de endless gaming hace un par de años hace dos años aproximadamente haciendo un muy buen papel allá después estuvo en el equipo dos gaming ahí en el equipo norteamericano que hizo grandes cosas sin duda alguna sobre todo en alfa team league y pues bueno actualmente está en alfa x que también está haciendo cosas grandiosas mejorando haciendo show match ahí en africa tv presentándose a chisadelfia y pues bueno ahora en estos certámenes de mvp pues mostrándole al mundo que en unos cuantos yo creo que en unos en un año más va a estar a la altura de jugadores así muy representativos puesto que le ha ganado a personajes de la talla de de astrea le ha ganado también a scarlet y pues bueno ustedes lo han visto en wcs así es que no me crean a mí sino simplemente créanle a liquidpedia y pues bueno todo lo que hayan visto también ahí en los streams de estos eventos mundiales así es que bueno vamos a ver aquí a vindicta uy 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 kudelbeer acaba de pasar se las está oliendo mi hermano y ya vio ahí a ese trabajador le dice ah ah tú no me vas a hacer esto y justamente ahí kudelbeer de alguna manera teniendo una intuición bastante buena y dice no vamos a registrar cada esquina cada esquina cada bloque de este mapa para para estar safe y que no nos salgas con alguna sorpresita y pues bueno vindicta de alguna manera dice ok nos vamos tranquilos vamos a sacar reaper vamos a sacar helion y nos vamos a ir a triple a no a doble reaper con helion así es que va a ser un empuje bastante interesante de alguna manera tener protección y hacer un empuje bastante ideal y esto es un mirror porque también el jugador de color verde está haciendo lo propio que es exactamente lo mismo se van a encontrar tarde o temprano más adelantito ahí justamente va navegando en aguas misteriosas tratando de soltear esa ese campo de stasis para no quedarse estancados y pues bueno aquí ya se acaban de llegar adicional a esto el señor vindicta está posicionando ahí una mina como garantía de defensa de que no va a pasar por ahí el jugador beer y pues bueno aquí ya la persecución totalmente exitosa destruyendo el helion del jugador de color verde y pues bueno este último se decide quedar ahí en la parte central del mapa porque sabe que no puede ganarle un engagement en cuanto a multitasking se refiere al señor vindicta ojo ahí épico hermano ahí pensé que se quedaba la mina ahí con esas municiones de reaper pero lo cierto fue que no esto lo está volviendo todavía más interesante este match vamos a visualizar a cuddle beer que sigue merodeando ahí muy cerca de la base de vindicta sin embargo vindicta de alguna manera está sabiendo cada movimiento de este jugador está sabiendo la logística y pues ya lo dejó solamente con un reaper adicional a esto solamente tiene aquí un ciclón y algunos marines que van a poder totalmente cerrarle al paso a este pobrecito reaper así es que bueno vindicta ya se acaba de subir a la plataforma de la primera base está poniendo en apuros a ese a este pobre osito al señor cuddle beer ahí interrumpiendo la construcción a la gestación de este segundo supply ya se dio cuenta vindicta esto va a ser importante para vindicta porque va a saber a qué se viene en estos primeros minutos el jugador de color verde así es que ya de alguna manera fue la lectura de un libro ya de alguna manera vindicta leyó su libro dice ok te vas a venir con un push bastante interesante dos tanques marines así es que pues aquí te voy a estar esperando y justamente va a tener aquí a este cuervito este cuervo puede ser bastante benefactor en cuanto a defensa se refiere porque pues la el misil de de interrupción pues de alguna manera ya inhabilita no lo que son los tanques minutos cinco de la partida muchachos y seguimos aquí se viene otro cuervo si un cuervo es bueno ahora imagínense tener dos en cuestión defensiva así es que cuddle beer ya se viene aquí con tres tanques ya fueron tres tanques al final los marines vamos a ver las mejoras todavía no hay upgrades para ninguno de los dos pero el acercamiento de manera fuerte es por parte de cuddle beer en este momento que tiene 29 de army contra 32 ligera ventaja por parte de vindicta pero la verdad es que vindicta posee una capacidad defensiva bastante grande y pues bueno pues ustedes mismos lo van a juzgar en los siguientes minutos ya se está dando cuenta está tomando posicionamiento el jugador beer y pues bueno esos vikingos pueden ser una una muy buena ayuda sin embargo tenemos ciclones porque porque tenemos ciclones porque vindicta sabe perfectamente que puede haber ahí vikingos haciendo de las suyas dándole rango de visión a esos tanques hay matriz de interferencia bastante exitosa y puesta por parte del jugador vindicta y vean nada más lo que les estaba diciendo ahí está rompiendo con esta ofensiva del jugador osito del jugador beer y pues bueno se tiene que retirar a casa este empuje que pareciera prometedor simplemente se quedó en la historia porque vindicta pudo denegarlo sin mucho problema aparente y pues es lo que les comentaba vindicta tiene mucha expertise haciendo este tipo de juego defensivo sin embargo cuddle beer todavía no se rinde posee 23 de army contra 36 de vindicta y workers prácticamente van parejos 48-45 y ya se está gestando la tercera base para el jugador beer vamos a ver acá las mejores nomás todavía no poseemos mejoras vamos a ver las unidades un cuervo 14 marines dos tanques un ciclón 4 vikingos y 50 trabajadores para vindicta 47 trabajadores para cuddle beer una médica 6 vikingos un tanque y 4 marines bueno vamos a ver ya el posicionamiento de la tercera base del señor vindicta cuddle beer ya se da cuenta que hay movimiento para posicionarle esta tercera base ya hay movilización por parte de vindicta que ahora sí ya va a intentar dar ese acercamiento va a decir ok te voy a dar el abrazo del oso porque no y pues bueno los abrazos de vindicta no precisamente son de amor y cariño o sea son simplemente para fixiarte oh bueno ahí por parte de cuddle beer se vio super épico como subió a esas unidades y simplemente las descargó para darle totalmente en la cara a ese pobre ciclón pero bueno realmente a vindicta poco le importa porque ya está haciendo un aproximamiento bastante sigiloso en esta parte izquierda del mapa ya se vieron aquí esos vikingos vean nada más la triste interferencia uy 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 esos vikingos poco a poco están desapareciendo por parte del señor vindicta sin embargo los tanques ya están totalmente posicionados pero tristemente todavía no tienen ese rango de tiro necesario para poder fastidiar al señor cuddle beer ya lo está teniendo ahora con ese scan pertinente y esto es peligroso hermano peligroso peligroso si alcanzó a curar el jugador cuddle beer bastante bueno y oportuno pero se da cuenta que igual va a ser un poquito complicado pasar por el posicionamiento que tiene este tanque y esos vikingos en la parte aérea y mejor decide regresarse para tomar mejores decisiones cuddle beer dice ok voy a agarrar este momento de flaqueza vindicta para pues bueno poder adelantarme un poquito a lo que es el juego ya que hay 48 de army en contra de 45 y 68 workers contra 63 68 63 workers todavía ligera ventaja por parte de vindicta cuddle beer se está defendiendo como dios le da a entender simplemente lo estamos viendo aquí ya de que 3 bases totalmente operativas eso es un buen indicativo o sea realmente no va atrasado en cuanto a base se refiere pero vindicta sigue acechando ¿saben? sigue acechando con una o con dos unidades simplemente para a forma de espía para saber qué es lo que va a hacer el jugador cuddle beer en los siguientes minutos y de alguna manera darle esa gama de probabilidad de seguir a atacar o seguir esperando y eso es básico en un tbte o sea es saber cuándo lanzarse y lanzarse con posicionamiento porque contra un terra no te puedes lanzar así como así de hecho con ninguna raza pero con terra en específico no porque el terra tiene la particularidad de tener ese posicionamiento como de ajedrez tanques acá dos tanques aquí los vikingos en la parte de arriba y tu estima hacia adelante ¿no? por decir algo así es que eso es vindicta lo sabe obviamente entonces simplemente es hacer presencia continua y vean nada más se quiere llevar unos cuantos trabajadores él sabe que cada trabajador cuenta en estas partidas recordando que estamos en mejor de uno para ver quién va a ir a enfrentarse a Serlord y posteriormente llegar a las grandes finales miren que chévere se ve esto ya vieron y bueno ahora Kyudelbeer se está dejando venir con todo este ejército es un ejército ciertamente bastante numeroso vean sobre todo la parte aérea son muchísimos vikingos vamos a ver justamente son 11 5 medivacs, 5 tanques y 35 marines pero vindicta le saca por mucho con 64 marines, 6 tanques, 4 medivacs y 70 trabajadores aquí la ventaja digamos en la parte aérea de los vikingos ciertamente es muy importante porque no solamente pueden atacar no solamente se pueden convertir en modo de asalto sino que también le pueden dar ese rango de visión para lo que son los tanques así es que ya está tomando posicionamiento en el carril derecho de este mapa ya está ahí haciendo la separación adecuada de sus unidades pero vindicta lo recibe con los brazos abiertos ahí con esos tanques está intentando llegar de un poquito más a la derecha y pues bueno ya los vikingos están tomando manos a la obra muchachos ahí tenemos los upgrades o más también ahí en la esquina superior izquierda tenemos steam, tenemos combat shield, el más uno de ataque, más uno y el más dos de defensa ya para el señor vindicta, trata de rodearlo señoras y señores vean nada más, este es el vindicta que conocemos le acaba de hacer sándwich y aquí se puede ir la partida está comiendo todo hermano vindicta se acaba de cenar o más bien se acaba de comer un sándwich marca Cuddlebeer así es que lo atacó sin piedad por todos los flancos posibles y simplemente tiene que ir hacia adelante vamos a ver que hay 113 de army contra 59 es inminente en la aparición del señor vindicta aquí lo único que puede mantener a respirar un poquito más al jugador de color verde son esos tres tanques pero la verdad es que vindicta este tipo de situaciones la sabe manejar más que perfecto así es que steam otra vez steam hacia adelante se están comiendo todos los marines solamente quedan esos tanques aquí se va a acabar esto aquí esto se va a acabar vindicta lo está haciendo de manera contundente otra vez GG well played bien bien